¿Qué tal familia? Hoy toca un vídeo denso, denso llamo yo a esos que tienen bastantes datos y que bueno, que hay gente a la que le resulta interesante el tema de los datos, pero hay otras que dicen, hostia, qué rollo, tanto dato, tanto número, tanto para aquí abajo, pero bueno, yo creo que el tema de hoy es interesante y vamos a hablar sobre los nacimientos que hay en Canarias y en las diferentes islas, para comparar un poquito, oye, pues en cuáles están habiendo más nacimientos, cómo están esos nacimientos, porque durante mucho tiempo se ha dicho que en España, pues oye, los nacimientos bajan muchísimo, la población está envejeciendo y vamos a ver, porque esto al fin y al cabo es el futuro de Canarias, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del futuro, así que bueno, estamos en nuestra página de confianza del Instituto Canario de Estadística, donde vamos a nacimientos y aquí tenemos que los nacimientos no han parado de crecer, ¿vale? O sea, han estado descendiendo desde el año 2008, que prácticamente tocaron pico con 20.672 nacimientos, ¿vale? Ahí tocaron pico y han estado año tras año descendiendo, pues hasta el 2019, pues hasta el 2019, no tenemos datos del 2020 y obviamente del 2021 tampoco, porque estamos en él, estamos en 2021, pues aquí tenemos 14.000 nacimientos frente a los 20.000, o sea, hemos perdido desde su punto más álgido, pues algo así como 6.000 nacimientos, ¿vale? Más o menos. Y bueno, pues tenemos aquí también los datos entre nacimientos de mujeres y de hombres, lo que ha descendido, pues cada uno en la variación anual y también tenemos aquí, pues, los nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad fértil de 15 a 49 años, también han descendido en 1,28 nacimientos y también tenemos aquí, pues, la tasa de fecundidad de mujeres de entre 15 y 19 años descendiendo también y, espérate, ¿cuál veía yo aquí? Ah, vale, ya está, vale, no pensé que me quedaba otro, vale, esto era hombres y mujeres. Y bueno, pues como estamos viendo los datos, pues, no son positivos, o sea, no son positivos, no están habiendo nacimientos en Canarias, a pesar de que por otro lado veíamos como aquí la población va en aumento, o sea, la población aumenta hasta los 2 millones, esto sí es 2020, 2.175.000 personas, pero los nacimientos están descendiendo desde el 2008, ¿vale? 2008, aquí lo tendríamos aquí, con 2.075.000, pues, hemos hecho 100.000 personas, ¿vale? En esos 11 años donde han descendido los nacimientos, por lo tanto, oye, pues, esto ya nos está dando un aviso, nos está diciendo, oye, pues, mira, en Canarias no están, sí que están naciendo niños, pero bueno, que es descendente, o sea, habría que analizar quizás los motivos, pero lo interesante ahora es que vamos a pasar a verlo por islas, ¿vale? Tenemos aquí un total de 14.137 nacimientos en 2019, ha descendido en 638 personas del año anterior, pero vámonos por islas, vamos a mirar las islas mayores, como siempre, vamos a empezar por las mayores en Tenerife, donde vemos aquí que han habido 5.914, 5.900 nacimientos. Si vamos a Gran Canaria, tenemos también 5.300, ha habido un poquito más, pero fíjate como aquí también, o sea, obviamente, las islas mayores, esto sería analizar, como te digo, porque a ver por qué en las islas mayores pasa eso, ¿vale? Vámonos ahora a Lanzarote y Fuerteventura, vamos a empezar por Fuerteventura, donde vemos aquí, oye, pues, la gráfica diferente, ¿vale? Veíamos como Gran Canaria y Tenerife era a partir del 2008, pues, justo aquí el pico también descendía muchísimo y este, pues, oye, no ha sido un descenso tan grande. Si nos vamos a Lanzarote, la gráfica muy parecida también a la de Fuerteventura, como vemos, pues, no ha crecido, ¿vale? En ninguna de las islas en las que estamos viendo hasta ahora ha crecido los nacimientos. Vamos a pasar a las islas menores. Por aquí ya sí que cambiaba la cosa, ¿vale? Si vemos el hierro, pues, en el hierro sí que aumentó del 18 al 19, aumentaron 5 personas, 5 nacimientos, ¿vale? Ya vemos una gráfica como más regular, no ascendente, pero lo vamos a llamar en rango, ¿vale? Ha estado bastante en rango. 2008 también, punto álgido, con 96 nacimientos en la isla menor del hierro menor por extensión y vemos como del 18 al 19 ha habido un aumento en 5 personas, ¿vale? También vemos aquí que los nacimientos, 24,3 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil de 15 a 49 años y vamos a pasar a otra isla menor. Venimos de el hierro, donde sí que han subido los nacimientos, vamos a la palma. En la palma han descendido, pero sí que ha subido la variación de mujeres. O sea, pues, de un año a otro ha habido un aumento, 3 mujeres, 3 niños, de niñas, vamos, 6 o femeninos, que han nacido de más, sí que ha variado ese dato. Pero aquí vemos, pues, también todo descendiendo también bastante en la palma. Y nos queda la Gomera. A ver, en la Gomera, ¿qué pasa en la Gomera? Pues la Gomera hubo un aumento de 13 personas, ¿vale? Parece que tocamos fondo en 2013. Aquí empezó a descender desde el año 2000, no espero al 2008 como en otras islas. Ya desde el 2000, pues, hubo una regresión, un pequeño rango para continuar bajando, descendiendo. Y también aquí, pues, como veíamos, en la isla del hierro, del 18 al 19, hubo un aumento aquí de 13 personas. En el hierro había sido de 5. Y vemos aquí, pues, los nacimientos de las mujeres. Nacieron más mujeres que hombres. Y, pues, bueno, han nacido, pues, las mujeres de edad entre 15 a 49 son las que han dado a luz, ¿vale? Pues, bueno, dato, como te digo, muy curioso, interesante, porque en las islas mayores han descendido drásticamente los nacimientos y en las islas menores, como la Gomera y el hierro, hemos visto que se han incrementado poquito también. Hay poca población, pero ahí sí que han subido los nacimientos, por lo cual, pues, no sé. Eso ya habría, como te digo, digno de estudio, sí, porque al ser islas grandes, la gente está más estresada y no tiene niños, porque, oye, pues, ahí surgirían más parejas, ¿no? Al haber más población. No lo sé. O sea, no tengo ni idea. ¿Y por qué en las islas menores sí? Pues, a lo mejor porque la gente está allí más estable. Una isla pequeña, vas allí, a lo mejor habría que ver, ¿no? Si son gente de fuera o gente de dentro. Eso también influye mucho. Pero, bueno, supongo yo. O sea, eso es intuición mía. Que en la Gomera y en el hierro, pues, bueno, los nacimientos han dado dentro de gente, pues, ya local de allí, ¿no? Local de allí, me refiero que no han ido gente de fuera, ¿vale? Que no son extranjeros ni nada, sino que, oye, pues, gente allí de la zona, ¿no? Gomeros y herreños. Y, pues, seguramente, pues, ya estaban allí asentados y dijeron, mira, pues, estamos aquí tranquilos, casa de los padres, herencias y tal. Y es lo que yo, lo que yo creo. O sea, igual me estoy equivocando. Posiblemente, me estoy equivocando. La verdad que lo estoy diciendo así por altuntún comparando eso. Islas grandes con islas menores. Porque ese crecimiento, o sea, sí que han crecido los nacimientos. Y, bueno, familia, pues, hasta aquí el video de hoy. Espero que esto te haya resultado interesante. Por lo menos curioso es ver cómo los nacimientos están descendiendo desde el año 2008. Y, pues, no tiene vista de crecer. Pero en las islas menores sí que hay un pequeño repunte, ¿vale? Así que, bueno, estaremos pendientes de los nuevos datos, tanto del año 2020 como del 2021, que estamos a punto de terminar. Queda ya muy poquito. Y, bueno, familia, nos vemos en el próximo video. Un saludo.